En la provincia de Formosa, en la actualidad, contamos con nuevos métodos de diagnóstico por imágenes en lo que concierne a patología mamaria. Es por lo cual se organizaron estas jornadas, que es la primera jornada de actualización en diagnóstico mamario, que se lleva a cabo en el norte argentino, la cual costó de dos etapas. Una primera etapa dirigida hacia la comunidad, en la cual se dio una charla para abocarnos a lo que son síntomas, signos, diagnóstico y tratamiento. Y una segunda parte que está dedicada a aquellos profesionales interesados en el tema, abocados desde médicos, ginecólogos, mastólogos, anatomopatólogos. ¿Y cómo se viene desarrollando la jornada? ¿Cómo viene la gente siendo parte de la misma? La verdad que tuvimos una alta concurrencia, hay mucha gente interesada en lo que concierne a patología mamaria, desde técnicos licenciados, quienes realizan los estudios, a los médicos, a los que derivan a esos procedimientos. La verdad que tuvimos una alta concurrencia. ¿Hay mucha inquietud en ser parte de la jornada y seguir aprendiendo en lo que tiene que ver con el cáncer de mamá? Sí, hay una inquietud desde la población que quiere tomar conciencia. Cada vez se ve más a las mujeres interesadas en conocer sobre el tema, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos que deben mirarse. Hasta el profesional médico, el profesional oncológico, el que trata la enfermedad. Hoy la realidad es que los métodos diagnósticos son muy precisos. Tenemos alta tecnología, esta alta tecnología la tenemos en la provincia, disponible para todos los formoseños. Todas las mujeres podemos acceder. El hombre no queda exento, pero es menor la casuística. Así que están todos interesados hasta el que realiza el tratamiento oncológico. La doctora Sarkis, que está hablando sobre la adquisición de imágenes con contraste en mamografía. Somos el único centro público de la nación que tiene ese estudio. Doctor, y que los profesionales destaquen el avance que tiene el sistema sanitario provincial, ¿qué le parece? No, me parece una maravilla. Es un orgullo enorme contar con la institución que contamos. Toda la gente que viene queda maravillada con el centro que tenemos. Y tenemos por suerte la posibilidad de compartir con ellos el conocimiento que después nos sirve a nosotros para la difusión también. ¿Y cuál es el rol que tiene este tipo de charlas y disertaciones para todo el personal que trabaja con usted? No, y como te decía, es volcar el conocimiento, la experiencia, el expertise que se dice de que traen ellos, no solo al servicio nuestro, sino a la comunidad toda de Formosa. Porque acá, dentro del salón, hay muchos profesionales, mucho prestigio de la ciudad y de la provincia.